Hola, soy Hugo desde el Belanuto News. Somos los niños de Elena Quiroga. Vamos a presentar lo que hubo antes de este colegio. Hace mucho tiempo en este colegio había animales y vivían en paz. Y no había personas en esa época, solo había animales que cogían a sus presas y se alimentaban de ellas. Después de aquello, el colegio se creó para que los niños del mundo pudieran aprender. Y el colegio y el Belanuto se crearon porque cayó un rayo meteorológico.